Hemos venido a visitar a nuestro concejal en estos barrios que siempre apoyó a nuestra colectividad boliviana en diferentes actividades cuando era subsecretario de Cultura o subsecretario de allá del municipio. Entonces, en ese contexto venimos a visitar, a saludarle y también a entregarle un presente en nuestro país Bolivia que es el del Carnaval de Oruro. De la misma forma, hacer las coordinaciones en el marco de lo que va a ser rumbo al Bicentenario. El Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2025 cumple los 200 años. En ese marco, este año también ya estamos a un año de lo que va a ser esta actividad importante. Entonces, este ya se viene también el 6 de agosto. Estamos preparando algunas actividades. En ese marco, venimos a visitar y también a desearle éxito al concejal para poder seguir adelante esta coordinación e integración entre los pueblos, entre Bolivia y Argentina y, por supuesto, con la provincia de Jujuy. Así que, venimos a eso, una visita protocolar para poder empezar a coordinar algunas actividades pendientes que tenemos, como nos decía el concejal, ¿no? La visita que hubo anteriormente a la Virgen de Urcupiña y qué lindo sería que haya una visita también de la Virgen del Río Blanco para Bolivia, para Cochabamba, donde está la Virgen de Urcupiña. Así que, hay actividades pendientes que tenemos también para poder seguir trabajando y en el marco, sobre todo, de los pueblos de la integración, en algún momento sea posible también. Así que, esa es la visita oficial que estamos haciendo a nuestro concejal de estos barrios acá en el Consejo de Liberantes. Sí, la verdad que es un gusto recibir acá al Consul de Bolivia, un amigo, un amigo acá del Consejo de Liberantes y de la Municipalidad y de toda la provincia porque venimos trabajando fuertemente. Y en este momento, sí, tocar temas del 6 de agosto, ¿no? El aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. La verdad que esto se venía realizándose muchos años ya con una participación completa de toda la colectividad acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y lo hacíamos en la Avenida Córdoba. Así que, muchos recordarán un evento tan significativo porque somos países vecinos y con nuestras culturas parecidas. Así que, bueno, vamos a charlar a ver de qué manera, desde el municipio, con el área correspondiente, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, como sí también con su director, ver, juntarnos, y, bueno, cuáles son la cantidad de agrupaciones que están por participar en esto que se va a ver seguramente, se va a plantear el tema de la fecha, se va a ver seguramente este Acuerdo de Cultura, el tema de inscripción, y delimitar dónde va a ser este evento que quieren realizar. Y, bueno, recién tocó, ¿no?, el tema de la Virgen de Ocupiña. Años atrás nos tenemos que acordar que la Virgen de Ocupiña, de acuerdo a las gestiones, sea un intendente, el arquitecto Chuli Jorge, el gobierno de la provincia, y, como así también, el obispado, se ha logrado que la Virgen visite la ciudad, la provincia de Jujuy. Y se quedó un compromiso, como así lo decía, que nuestra patrona acompañe y visite a la Virgen de Bolivia. O sea, algo pendiente que el intendente también comparte mucho y, bueno, se va a ver, a ver de qué manera se puede trabajar. Pero lo esencial hoy es el tema del 6 de agosto, ¿no?, el tema de la aniversidad de Bolivia. Y, bueno, vamos a charlar respecto y vamos a dejar muchos puntos en claro para poder hacer una reunión mucho, mucho con más participantes desde la municipalidad, en la provincia, y seguramente ya se comunicará.